Todos ellos formaron parte en los inicios del Grupo de los Temerarios, y no solamente fueron cinco. También participaron en diferentes espacios musicales para la televisión junto con Adolfo y Gustavo Ángel. Pero no aparecieron en las portadas de los discos de los Temerarios. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? Quédate a continuación. Desde sus inicios, en 1977, diferentes músicos formaron parte del Grupo de los Temerarios. Existen videos y registros de su participación dentro del grupo, y se sabe y se habla muy poco de ellos. Y se trata de Chilo y de José, quienes formaron parte del Grupo de los Temerarios, y realizaron algunas presentaciones para la televisión junto con Adolfo y Gustavo Ángel. De ellos muy poco se supo, se sabe y se conoce muy poco sobre ellos. A Isidro Ríos lo conocían como Chilo. Pero, él formó parte del Grupo de los Temerarios hasta el año de 1989. Isidro Ríos Chilo tocaba diferentes instrumentos musicales como el guiro y la conga. Entre él y José intercambiaban los instrumentos musicales para las diferentes presentaciones que llevaban a cabo. Isidro Ríos y José actualmente radican en Fresnillo, Zacatecas, México, alejados totalmente de la música. De ellos dos hay registros, imágenes y fotografías respecto a que han participado y formaron parte del Grupo de los Temerarios y realizaron presentaciones para la televisión. Pero no hay ningún registro respecto a que ellos hayan formado parte de alguna portada de alguna de las producciones en los inicios del Grupo de los Temerarios. De José Ramírez se sabe muy poco sobre de él y formó parte en el Grupo de los Temerarios hasta el año de 1989. Tanto a Isidro Ríos como a José les tocó trabajar con Carlos Flores Carlangas y muy poco tiempo les tocó trabajar junto con Mario Alberto Ortiz. Y fue hasta el año 2006 que más de 12 integrantes formaron parte del Grupo de los Temerarios. Y no solamente fueron cinco integrantes anteriormente a ellos, hubo más integrantes que formaron parte del grupo y después de ellos se sumaron más que vinieron a darle otro toque a cada instrumento musical. Así es, cada integrante que se sumó al grupo le impregnó su propio estilo a cada instrumento de los Temerarios. Y no solamente fueron cinco integrantes los que impusieron el estilo de la música de los Temerarios. Isidro Ríos y José dejaron de pertenecer al Grupo de los Temerarios en el año de 1989, justo el momento en que los Temerarios comenzaban a cosechar muchísimo más éxito. Y no todo fue fácil también para ellos, también hubo errores, como el que se llevó a cabo durante la presentación en Monterrey en el programa Mira Qué Bonito. Lo que sucedió durante esa ocasión en el programa en vivo fue que el presentador le preguntó a Gustavo Ángel sobre los integrantes. Chilo y José habían salido de cuadro. Previamente habían interpretado todos juntos Nostalgia Campesina y Pequeña, pero para el tema Una Lágrima Más no lograron entrar a cuadro y el tema tuvo que salir sin ellos. Así es, se grabó sin ellos. Chilo y José hicieron gira con los Temerarios en diferentes ciudades por diferentes plazas de la República Mexicana. Pero no hay ningún disco o cassette donde hayan salido ellos en alguna portada de alguna de las producciones de los Temerarios. A diferencia de Javier, Samuel y Carlangas, que aparecen en diferentes portadas de las producciones de los Temerarios. En cambio, de Chilo y José, hay registro de que participaron en diferentes musicales con los Temerarios para la televisión. De Javier, Carlangas y Samuel, no hay un registro donde ellos hayan participado en alguna presentación para la televisión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!